Y el miedo al éxito no es que tenemos miedo solamente a ganar la cantidad de dinero, a ser reconocido, sino a qué dirán. Yo le voy a decir algo y le voy a regalar mi mindset al respecto. Cuando usted se atreva, cuando entienda esto, por favor, cuando usted se atreva a comenzar a construir algo diferente en su vida, todas las personas que están a su alrededor no van a estar a favor de eso. Ojo, no lo hacen desde quererte dañar, sino que lo hacen desde su realidad y desde su mapa, desde lo que ellos consideran que está bien. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer, y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy. Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. ¡Gracias! 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 Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento, un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón, trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedas escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso, celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Excelente, bueno, como ustedes saben, el día de hoy les tenemos un episodio súper interesante porque vamos a estar hablando cómo ciertas creencias limitativas pueden estar saboteando tu abundancia. Como saben, mi nombre es Alfredo Deván, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general del Progreso y soy el fundador de la Academia del Progreso. Una de las cosas que yo le comento a las personas es que realmente Anderson puede estar de acuerdo con esto, a nadie le gusta vivir en escasez, porque si algo nos ha demostrado el universo es que cada uno de nosotros somos seres abundantes. Y lo puedes ver, por ejemplo, con tu cuerpo. En tu cuerpo tú no tienes un solo glóbulo blanco, tú tienes millones de glóbulos blancos. Cuando a ti te concibieron no fue a través de un solo espermatozoide, había millones de espermatozoides. O sea que el universo, todo lo que nos rodea, si nosotros vemos un árbol, ese árbol tiene miles y miles y miles de hojas. Si vamos a la playa, hay cientos de millones de granos de arena. Entonces la naturaleza realmente nos demuestra a nosotros todos los días su abundancia. Y si tú miras constantemente a tu alrededor, te vas a dar cuenta de que estás rodeado de abundancia. Yo siempre hago un ejercicio cuando estoy volando o cuando estoy en un edificio alto, simplemente veo al horizonte y veo toda la cantidad de casas, edificios, carros, vehículos, empresas, compañías. Y tú te das cuenta que, por ejemplo, un edificio solamente puede costar miles de millones de dólares. Y que en cada uno de esos edificios hay apartamentos, cada uno de esos apartamentos tiene un costo. Y que alguien es dueño de ese edificio, de que alguien es dueño de ese banco, alguien es dueño de ese supermercado, alguien está trayendo toda esta mercancía al supermercado. Y tú te das cuenta que todo lo que te rodea, en cierta manera, te demuestra que hay abundancia. Entonces, ¿por qué es que nosotros, cuando estamos alcanzando esos niveles de abundancia, nos saboteamos? ¿Qué es eso que nos tiene a nosotros, que nos bloquea el camino? Cada vez que nosotros conseguimos ahorrar mil dólares aquí, o dos mil dólares allá, o diez mil dólares acá, y de repente pasa algo que nos sabotea ese camino a la abundancia. Cuando queremos empezar ese negocio, cuando queremos invertir en ese emprendimiento, siempre sucede algo que nos bloquea la abundancia. Entonces, nosotros empezamos a gastar las cosas, el dinero que no tenemos, para justamente agradarle, esto es algo que a mí me encantó, agradarle a personas que a lo mejor ni siquiera les caemos bien. Eso es algo muy particular en la mayoría de las personas. Así que, justamente para hablar del tema, este tema, el día de hoy, tengo un invitado muy especial, un gran amigo, es para mí presentarles el día de hoy, como ustedes saben, a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo, y que está trabajando para colevar a toda la región, Anderson Meléndez. Déjenme conversarles un poco acerca de Anderson. Anderson, además de ser un gran amigo, hemos estado trabajando en varias cosas juntos, Anderson es neurocoach e hipnoterapeuta. Esa es una de las razones por las cuales vamos a estar dando a ustedes hoy una sesión de hipnoterapia incluida. Y él ha guiado a muchísimas personas en el camino de cambio de patrones de escasez, y cómo cambiarlo por patrones de abundancia para lograr la vida de sus sueños. Así que, Anderson, bienvenido, formalmente, ahora sí, a nuestro programa Progresando Bando. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por esa presentación, ¿no? Cuando escucho todos esos títulos y todas esas menciones, digo, ¿en serio yo he hecho todo eso? Mira, estoy muy complacido de estar compartiendo por acá el día de hoy. Básicamente, vamos a hablar más allá de ser neurocoach, de trabajar con hipnosis. Yo quiero que tú que me estás escuchando, yo quiero que tú que me estás viendo, me veas de la siguiente forma. Primero, pues, vamos a hacer, te voy a contar una historia que se utilizaba mucho en los tiempos de Roma, ¿no? Cuando iban a enviar un mensaje negativo, utilizaban a una persona que no fuera tan, vamos a decir, tan buen mozo, y ya los otros pueblos, los otros reinados sabían que cuando venía una persona que era feo o fea, traía una mala noticia. Entonces... Que a nosotros no nos podrían enviar entonces. No, no, ni a ti ni a mí nos podrían enviar. Ego, ego. Entonces, fíjense, lo que quiero que sepa hoy es que, ¿por qué le cuento esto? Porque quiero que se quede con el mensaje y no con el mensajero. Más allá del tema de que si hay un background profesional para poder estar frente a ustedes, más allá de todo este tema de formación, yo quiero que usted me vea de la siguiente forma. Hoy soy una herramienta, una herramienta que el universo, que Dios, que la vida, que la divinidad, no sé, llámalo como tú quieras, te está poniendo al frente. Que puede que resuene con alguna de las cosas que yo diga, o puede que no resuene con lo que yo diga. O sea, no todo te va a agradar. Lo que sí quiero que sepas, y te voy a pedir permiso desde ya, y te voy a pedir que lo escribas en el chat, es que me digas si quieres que sea del 1 al 9 o que sea simpático. Anderson, ¿y cómo es esto? Bueno, yo te voy a preguntar si tú quieres que yo sea sincero o quieres que sea simpático. Si me permites ser totalmente sincero, te voy a hablar sin filtros. Pero esa posible comunicación contigo sin filtro, quizás vas a sentir que es personal. Te pido que por favor, número uno, no te vayas a tomar nada personal. Y número dos, te pido también que cuestiones todo lo que yo te voy a decir. Pero la única manera de que tú cuestiones es que lo pongas en práctica. Te voy a hablar simplemente de lo que yo he vivido, de lo que yo he aprendido, y de lo que me permitió pasar, de estar quebrado. Y cuando digo quebrado, no te voy a hablar de un tema económico. Te voy a hablar quebrado desde la mentalidad de abundancia. O sea, anteriormente, cuando tú me hablabas de dinero, cuando tú me hablabas a mí de abundancia, yo pensaba, número uno, que el dinero no era fácil de conseguir. Y número dos, pensaba que la abundancia era un tema muy esotérico. O sea, que no estaba disponible para todo el mundo. Entonces, yo te voy a contar un poquito, a medida que vayamos hablando, Alfredo y yo, cómo yo pasé de tener un estilo de vida en Panamá. Hablaba de Panamá, que viví cinco años allá hasta el 30 de noviembre. Cómo pasé de tener un estilo de vida. Yo recuerdo que llegué a Panamá hace cinco años con dos mil dólares nada más en el bolsillo. A llegar a construir un estilo de vida por encima de los siete mil, diez mil dólares mensuales. A luego de una situación que viví, no tener ni 20 dólares para llevar a mis hijos a un McDonald's. Entonces, desde esa experiencia, no de lo que dicen los libros, no de lo que dice una certificación de neurocoaching. Ojo, no estoy descatimando esto. Quiero que sepas que soy máster en PNL. Quiero que sepas que también tengo varias certificaciones en coaching, pero no desde esa experiencia teórica, sino te voy a hablar desde mi experiencia de vida. Así que si estás de acuerdo conmigo y si esto resuena, pues quiero que me digas y escribas ahí en el chat. Estoy listo, estoy lista, número uno o algo, pero comprometete. Dale un mensaje a tu inconsciente de decir yo estoy acá no como un simple espectador, como una simple espectadora porque hago parte de los seguidores de Progrebo o porque hago parte de la lista de personas que se suscribió para participar en esta grabación en vivo de este podcast, sino porque realmente hoy estás listo o lista para recibir una información diferente que si la pones en práctica puede cambiar tu vida. Así que, nada, luego. Excelente. Mira, aquí nos dice Soledad sin filtro, Yaceri nos dice sincero, Rosmari nos dice estoy lista, Soledad nos dice está lista para aprender, Zayda nos dice estoy lista desde Venezuela. Por aquí Yanis dice sincero, pero con un poquito simpático, ¿se puede? Yanis se conoce mis dos lados, mi lado simpático y mi lado sí. Sí, Marvila me encanta. Excelente, excelente. Bueno, ya que nos diste esta introducción tan interesante, Anderson, una de las preguntas que yo siempre le hago a todas las personas que entran en el programa es, ¿cómo comenzaste tú en este viaje? O sea, ya nos hablaste un poco de la historia de cuando estabas en Venezuela y te fuiste a Panamá con tus 2 mil dólares y ahorita, que yo fui parte de ese proceso, estás como siendo, hiciste otro cambio y te fuiste para Bogotá. Pero cuéntanos un poco acerca de ese proceso, qué fue lo que creó y qué fue lo que llevó a Anderson en este camino del desarrollo personal y luego compartir todas estas herramientas a cada una de las personas que están con nosotros el día de hoy. Me encanta. Mira, yo vengo de una familia clase media, media baja, ¿sí? En mi casa pues había lo que se necesitaba para vivir, pero en mi casa no se podía hablar de dinero, en mi casa no se podía hablar de temas de crecimiento, en mi casa yo recuerdo que mi mamá y mi papá me decían, era, bueno, estudia porque es lo único que yo te puedo dejar. Eso es algo muy típico, ¿no? Y eso lo vamos a estar hablando acerca de las creencias. Estudia porque es lo único para que, vengo de una familia que quizás algunas personas se identifiquen acá, tienes que estudiar para que te puedas graduar, para que te puedan contratar en una buena empresa y puedas ser alguien en la vida. O sea, yo crecí con eso, ¿sí? Aparte de eso, vengo de una familia difuncional, donde crecí con un padre que le doy gracias a Dios que me colocó en el camino, pero crecí con un padre que vi muchos años cómo maltrataba a mi madre. O sea, maltrataba en todos los sentidos. Y hoy por hoy mi papá sabe y lo amo, lo respeto, es una de las personas que se conecta a mis en vivo y todo, pero él sabe que parte de mi decisión de convertirme en lo que soy hoy fue por lo que él en algún momento hizo. Entonces todo esto pues me llevó en algún momento, recuerdo que cuando estaba en tercer año de bachillerato, exactamente, empezamos a ver en el liceo donde yo estudiaba una materia que era psicología. Tenía un profesor que no sé si estará vivo todavía, ojalá y pudiera conseguírmelo nuevamente, que se llamaba José Sánchez. Hice el primer curso, se llamaba, y te vas a identificar, y las personas que son de Venezuela, se llamaba Tadeo. Curso de Desarrollo Humano. El taller de desarrollo humano. Yo hice ese taller. El taller de desarrollo humano. Sí, a mí me cambió la vida. Ese fue mi primer curso en todo este tema del contacto con el crecimiento personal. Resulta ser que, bueno, me dediqué al tema de los deportes, todo esto para adelantar un poco, y a los 21 años de edad, 21 años, hoy tengo 36, sé que aparento menos, gracias por su comentario. Pero a los 21 años de edad, compro mi primer libro, y hago la salvedad de que compro mi primer libro, porque más allá de los libros que uno se lee cuando está en bachillerato, que te obligan a leer, yo no tenía el hábito de la lectura, como quizás algunas personas que están conectadas por acá. Lo cierto es que, este primer libro que yo compro, se llama Destinado al Éxito. Entonces, en este libro, el autor Dante Hebel, que es un pastor argentino, que también es conferencista y todo, habla de una historia donde un amigo de él le pregunta que qué quería que dijera su epitafio. Para las personas que están acá, el epitafio es la lápida, la tablita, lo que le ponen a uno cuando ya uno parte de este mundo, pero yo tenía 21 años de edad, era mi primer libro, y pues a mí nadie me había preguntado eso, pero yo me apodré de esa historia, porque como había mucha coincidencia entre los 21 años que tenía Dante en ese momento, y los 21 años que yo tenía, así que yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero que mi epitafio diga, Anderson Melende, hombre que hizo de la mente la mejor herramienta para alcanzar el éxito. Ahora, tenía 21 años, mi mentalidad estaba de un hombre de 21 años, o sea, no les voy a mentir que a los 21 años ya yo pensaba en emprendimiento, en negocio, en crecimiento, no, yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero me enamoré de eso, o sea, me enamoré de eso y comencé a entender que eso quería que fuera mi propósito. Lo cierto, para adelantar un poco más, me caso a los 23 años y a los 23 años de edad yo tenía un año de casado y no sabía que estaba casado. Cuando digo esto, era que simplemente pues vivía una vida casado, pero se me había olvidado que estaba casado y mi esposa, hoy tenemos 11 años de casado, me pide el divorcio. Me dice que no separemos porque pues me descubrió un tema de infidelidad y todo esto y resulta que llego a otro curso. Este curso se habla de la ley de la atracción. El tema fue que ahí descubrí todo un camino del crecimiento personal, miré que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida y empecé a darme cuenta de que todas las etapas que yo había vivido anteriormente hasta esa edad de 24 años estaban hechas para irme convirtiendo en una persona que sirviera a otros. Me enamoré de eso de tal manera y empecé a estudiar programación neurolingüística, empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con neurociencia, con hipnosis y bueno, hoy han pasado de eso alrededor ya de 12, 13 años que he estado formándome y de lleno, de lleno, de lleno en este mundo del crecimiento personal, en este mundo del liderazgo, de las capacitaciones, llevo nueve años. Nueve años porque cuando comenzó Sebastián, cuando nació Sebastián, perdón, mi hijo mayor, empecé yo pues a dar mis primeros pasos reales. El tema está en que yo entendí algo, más allá nuevamente digo de la formación, en que la vida te va a dar golpes, ¿sí? Los cambios que nosotros vivimos en nuestra vida, eso se lo decía hoy a una cliente de mentoría, los cambios no llegan cuando estamos preparados, los cambios llegan para prepararnos, ¿sí? Que es muy diferente. Totalmente diferente. La gente cree que cuando va a llegar un cambio en su vida, va a llegar cuando esté ya listo, preparado para hacerlo. No, 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 los cambios llegan para prepararte a eso que te viene luego. Entonces yo he entendido que todos estos procesos que he vivido de temas de tener limitantes, del tema económico, de la crianza que recibí de niño, pues me fueron formando para ir siendo una persona que realmente dejara el mundo mejor de lo que lo recibió. Porque yo quiero que sepan algo, todos, absolutamente todas las personas que estamos en el mundo, no estamos por casualidad. O sea, usted no nació y entiéndame esto y esto que no sea un mensaje motivacional, esto que sea un mensaje de cuestionamiento. Usted no nació, mi querido amigo, amiga que me está escuchando. Usted no nació para vivir simplemente una vida de crisis. Usted no nació simplemente para recibir golpes, para pasar trabajo, para estar toda la vida endeudado. Usted no nació para eso. Hay una frase que a mí me encanta mucho que yo la adopté propia y es que en la vida existen dos momentos importantes. Uno, el día que tú descubres tu propósito de vida y el segundo, el día que decides cumplir tu propósito de vida. Entonces, todas aquellas cosas que tú has vivido, todas aquellas cosas que la vida te ha dado duro porque sé que la vida no es un viaje a un parque de Disney. La vida es dura, la vida es jodida, la vida te da golpe, te reta, pero también de vez en cuando te permite vivir momentos bonitos, te permite disfrutar esa satisfacción de los logros. Pero tú no naciste solo para estar viviendo llevando golpes, solo para estar en sufrimiento. Naciste para construir algo diferente. ¿Qué necesito para eso, Anderson? Quizás es la pregunta, pues decidirlo. Decir, ok, yo vengo de una familia que no ha tenido todo lo que quiso, yo vengo de construir creencias diferentes, pero hoy decido, porque fíjate que la palabra es decidir, decido comenzar a dar un cambio distinto para mi vida y a partir de ahora yo voy a hablar con las demás personas desde lo que son mis heridas, desde lo que son mis dolores y cómo yo lo he solucionado, porque yo sé que eso que tú has vivido, que eso que a ti te duele, otra persona lo necesita aprender y que tú tienes la herramienta. Así que eso fue lo que me llevó a convertirme en lo que hago hoy, pues no me considero un gurú en lo que hago, tampoco considero que soy el mejor en lo que hago, la verdad, pero sí tengo tres palabras, Alfredo, que me identifican mucho y es pasión, entrega y pasión, entrega y propósito, o sea, todo lo que hago busco hacerlo con esas tres palabras, si yo estoy haciendo una actividad y no lo estoy haciendo con pasión, realmente no me estoy entregando y veo que no se alinea mi propósito, lamentablemente le digo, mira, gracias, pero no es para mí, o sea, no lo tengo que hacer yo y también entiendo que no soy perfecto porque muchas veces uno cuando está expuesto a las redes sociales, la gente cree que uno es perfecto, que uno no se equivoca, que uno no tiene problemas, mis queridos soñadores, yo tengo los mismos problemas que tienen ustedes, la única diferencia es que yo he decidido tomar un camino diferente y que me convertí en una herramienta para otros, es lo único distinto, pero de resto padezco de lo mismo, quizás tengo los mismos miedos, quizás he tenido las mismas creencias, así que por eso hago lo que hago hoy y pues ya ven que me lo disfruto, o sea, es algo que que pudiera hacerlo todo el día, todos los días, inclusive sin que me pagaran, ¿sí? Ah, que no te estamos pagando para este podcast tampoco. Pero tienen que pagar, eso sí. Mira, Anderson, de verdad que me parece excelente esto que acabas de compartir con nosotros porque es una de las cosas que están bien alineadas y es lo que tú dices, cuando uno se alinea con su propósito, realmente el universo empieza a mostrarte el camino, te empieza a mostrar que mira, te va, empieza a conectar con las personas que tú necesitas para lograr las metas que tú quieres lograr y un ejemplo muy grande de eso fue de la manera como tú y yo nos conocimos y de la manera como tú y yo hemos sacado varias cosas adelante. Pero algo que es muy importante que nosotros siempre le transmitimos a las personas, una de las cosas que yo siempre les hago saber a las personas que escuchan cada uno de nuestros episodios de este programa Progresando Bando, ahorita que estamos trabajando con Líderes del Progreso, lo que estamos haciendo con la Academia del Progreso, con todas las cosas que nosotros estamos haciendo es exactamente lo que tú acabas de decir, nosotros no vinimos aquí a sufrir, nosotros no vinimos aquí a vivir constantemente en crisis, nosotros no vinimos aquí constantemente a pasarla duro, ¿ok? Y simplemente esas son pruebas que nos colocan la vida, pero nosotros decidimos cómo vamos a enfrentar esas pruebas y si vamos a aprender también de esas pruebas. Nosotros podemos ser víctimas de todas esas circunstancias que a nosotros nos han pasado y yo les aseguro que cada una de las personas que nos están escuchando, a Anderson recientemente le pasó algo muy interesante también en Bogotá, pero ahí es cuando nosotros vemos la diferencia de cómo nosotras enfrentamos las situaciones. A Anderson le quitaron todo lo que tenía llegando a Bogotá, todo su equipo. Era la bienvenida. Esa fue la bienvenida que le dieron. ¿Cómo es que era la bienvenida a Colombia? Definitivamente, pero la diferencia, la diferencia de todo esto, mi gente que nos está escuchando en este momento, es cómo nosotros decidimos enfrentar estas situaciones, y en ese momento tú puedes decidir ser víctima de la situación y quejarte todo el día, todos los días, pobrecito de mí que no tengo dinero, pobrecito de mí que no consigo trabajo, pobrecito de mí que no consigo el carro de mis sueños, pobrecito de mí que no tengo la esposa perfecta, pobrecito de mí que tengo mala salud. O puedes hacer como dice Anderson, tomar la decisión y hacer algo al respecto y cambiarlo. Y eso es una de las cosas de los mensajes que nosotros estamos constantemente transmitiéndole a cada una de las personas que nos escuchan. Y justamente algo que vamos a entender el día de hoy y por eso el tema del día de hoy son esas creencias limitantes, esos patrones, porque a veces nosotros tenemos la mejor intención de lograr un cambio, pero hay algo que nos sabotea, hay algo que nos mantiene anclados constantemente y que en el momento en que nosotros queremos perder esos siete kilos de repente nos vamos a la panadería y nos comemos ese croissant triple queso con jamón o nos vamos a McDonald's o cuando queremos ahorrar esos 500 dólares para esas vacaciones en nuestros sueños o para comprar eso que queríamos agarramos y de repente nos los gastamos en una salida a la discoteca. Son esas cosas que de repente nosotros decimos pero bueno, pero si yo quiero lograr esta meta ¿por qué yo me la paso constantemente saboteándome? ¿Por qué constantemente yo quiero perder los kilos entonces me tolapata? Quiero hacerle fil a mi esposa pero entonces de repente se me atraviesa la primera mujer y de repente yo caigo con esa primera mujer. tantas de esas cosas que nosotros sabemos que no queremos hacer pero de repente hay algo hay algo como un piloto automático algo y a mí me encanta como Anderson habla y describe todo esto porque hay algo porque recuerden bueno, ya se los voy a comentar no lo voy a robar el show aquí a Anderson pero es que hay algo que definitivamente nos mantiene anclados con eso que son esa parte de las creencias limitativas y esos patrones entonces hablemos Anderson un poquito acerca de esos patrones y esas creencias porque tú lo explicas muy bien vamos a explicarle a las personas qué son esas creencias limitantes que realmente definitivamente tienen un un énfasis increíble en nuestras vidas y que definitivamente crean un bloqueo increíble en nuestras vidas que nos llevan a participar en esos patrones que de repente nosotros no queremos hacer claro bueno, vamos a entender algo al principio para hacer un marco de base para que todo esto de lo que vamos a comenzar a hablar se entienda de la mejor forma ¿no? nuestras creencias o esos patrones con respecto a cómo reaccionamos de una u otra forma en todas las situaciones que la vida nos va presentando se crean por tres aspectos principales incidente concreto elementos visuales o sea incidente concreto cosas que viví desde que estaba inclusive en la barriguita en el vientre de mi madre hasta el día de hoy la segunda por elementos auditivos cosas que me dijeron o que me dije muy constantemente y el tercero por patrones visuales o sea cosas que vi desde que nuevamente tenía cero años desde que estaba inclusive en la barriguita de mi madre hasta el día de hoy tomando en cuenta estos tres patrones entendamos entonces cómo es que funciona nuestra mente y por qué es que yo no puedo o puedo reaccionar de una u otra forma ¿sí? nuestra mente como mente como estructura se divide en dos tenemos una mente esto basado en la programación aerolingüística porque sé que hay otras líneas que hablan de tres pero vamos a basarnos en que nuestra mente se divide en dos tenemos una mente consciente que es con la que yo tomo de alguna forma la información es decir lo recibo y tenemos una mente inconsciente la mente consciente recibe toda la información por lo que veo por lo que siento por lo que escucho por lo que digo es decir por elementos visual sensorial y auditivo y el otro lo va guardando en el inconsciente que es la parte que archiva entonces como la mente su función principal es ahorrar energía la mente no puede agarrar y decir cada vez que Anderson diga algo o cada vez que Alfredo diga algo o cada vez que Angélica Saúl diga algo yo tengo que armar todos los elementos para poder desarrollar eso que él está diciendo o eso que él está sintiendo ¿qué es lo que hace la mente? pues simplemente lo que hace es relacionar entonces las cosas que yo recibo conscientemente que solo equivale un 5% la guardo en el inconsciente que es el otro 95% entonces cada vez que yo veo esto se llaman programas cada vez que yo veo cada vez que yo siento cada vez que yo escucho algo que se parece a lo que ya viví el inconsciente simplemente lo que hace es activar ese programa en una micronésima de segundo entonces ¿qué pasa? si todo esto es cierto si todo esto funciona así quiere decir que todas las palabras que a mí me dijeron todas las cosas que yo sentí todas las cosas que yo vi desde que estaba pequeño hasta el día de hoy se fueron guardando en mi inconsciente y cada vez que yo quiero hacer algo diferente mi inconsciente dice espérate Alfredo espérate Anderson no conozco esa información entonces no tengo manera ni forma de darte eso como tal entonces lo primero es entender si yo quiero hacer un cambio de creencias si yo quiero hacer un cambio de programa yo tengo que hacer algo que yo llamo el néctar de los dioses y es darles opciones diferentes a mi mente inconsciente ¿y cómo le doy opciones diferentes a mi mente inconsciente? Anderson quizás es la pregunta pues simplemente comenzando a identificar aquellas acciones que no me hacen sentir bien para desde allí entonces introducir o comenzar a crear aquello que necesito para reaccionar de una manera diferente tú dirás ok todo eso suena muy bien pero el punto está en que si yo no lo hago consciente mi inconsciente no lo digiere si yo no le presto y le doy otra información a mi mente inconsciente desde el consciente mi mente no lo digiere entonces yo te voy a hablar de uno de los patrones o uno de los hábitos más a ver te lo voy a decir así este es el hábito garantizado que si tú desarrollas vas a vivir una vida de fracaso de escasez y nunca vas a poder crear abundancia en tu vida y es ver noticias oh pero espérate Anderson estamos viviendo épocas duras donde yo tengo que estar informado Anderson por favor o sea a eso voy yo tengo que ir a ver todas las muertes todos los días de lo que está pasando exacto yo tengo que mantenerme informado informada porque pues si no soy una persona que no sabe lo que está pasando en el mundo olvídate de esa mierda porque eso no te va a hacer bien lo que hace tu mente es conectar esa información con todo lo que has visto sentido y escuchado relacionado al tema negativo y adivina que en micronésimas de segundo va liberando una cantidad de químicos que hacen que no te sientas bien entonces por qué no te va bien en la vida por qué no construye todo lo que quieres por qué no logras esas metas porque no estás recibiendo la información que debes recibir o sea no le estás dando opciones distintas a tu mente entonces partiendo desde ahí quiero que sepan algo por más por más que usted quiera cambiar su vida por más que usted quiera ser millonario ser libre financieramente si usted no toma la decisión de comenzar a cambiar lo que está aquí adentro pues lo que está afuera no se va a construir entonces lo primero que tienes que hacer es aceptar eso ok ¿cómo identifico todas estas creencias? pues sencillo te voy a dar el primer ejercicio y ojalá lo puedas hacer voy a agarrar aquí mi agenda para que lo porque aquí vinimos no hablar de teoría sino le dije que vamos a venir vinimos a aprender cierto usted va a agarrar una hoja como esta que yo voy a romper acá si va a agarrar una hoja la va a dividir en la mitad y usted va a identificar cuáles son sus creencias limitantes principales en este momento en este momento no de toda su vida usted la va a dividir por la mitad va a ser una línea como esta la que yo estoy haciendo acá ¿sí? de este lado usted va a escribir del lado izquierdo usted va a escribir ¿qué quiero en la vida? ¿sí? y del lado derecho ¿por qué no lo tengo? entonces tú vas a escribir acá sin limitarte aquí en este lado vas a escribir ¿qué quiero en la vida? ta 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 y de este lado vas a escribir ¿por qué no lo tengo? ¿sí? entonces quisiera que alguna de las personas que está conectada en este momento lo escribiera y nos los compartiera vamos a hacer un ejercicio acá en vivo escrígame piense piense en una cosa que usted quiere en la vida en una cosa que usted quiere en este momento y esa cosa usted escriba atrévase porque es la única manera que usted empiece a cuestionar te lo dije al inicio vamos a cuestionar esto y usted empiece a hacer los cambios internos y escríbame ¿por qué no tiene eso que quiere? escríbanmelo vamos vamos a esperar y no vamos a decir más nada hasta que no salga el primer voluntario o voluntaria que nos los escribas ahí en los comentarios porque yo sé que entre las personas aquí nos chatean obviamente eso tarda un poco mientras las personas empiecen a vaciar sus ideas pero los invitamos participen 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 porque esto es la oportunidad para ustedes empezar a cambiar esas creencias y para que la identifiques como tal como una creencia una de las cosas que me parece súper importante acá que tú nos estás comentando Anderson es esa parte que nosotros constantemente y eso yo se lo comento muchísimo a las personas estamos en un constante piloto automático o sea estamos en un piloto automático donde las personas realmente no tomamos conciencia de las cosas que hacemos a diario y una de las cosas que tú nos invitas aquí es justamente identificar cuáles son esas acciones que nosotros constantemente estamos realizando que realmente no nos llevan a lograr esa vida de nuestros sueños y a identificarla en el momento en que la identificamos es cuando podemos tomar la decisión de hacer ese cambio aquí tenemos la primera Marjorie nos escribe lo que yo quiero es vivir independiente de mi familia listo Marjorie la primera pregunta es y me vas a escribir lo primero que se te venga a la mente ¿a qué se debe que hoy no vivas independientemente de tu familia? eso primero que escribas es una creencia limitante ¿y por qué? ¿ve? ¿y por qué no lo haces? pues porque simplemente tu inconsciente no conoce otra información diferente o sea no conoce otra información distinta de cómo resolver el punto está en que para yo cambiar mis creencias limitantes tengo que aprender a realizarme las preguntas correctas y no sería ¿por qué no estoy viviendo independiente de mi familia? sino sería ¿qué debo hacer yo para comenzar a vivir independientemente de mi familia? entonces cuando tú comienzas a cambiar la forma de comunicarte contigo mismo entonces comienzas a recibir respuestas diferentes entonces desde allí quiero comenzar primera clave a cambiar mis creencias tengo que comenzar a hacerme preguntas diferentes no a decir lo que no quiero sino a preguntarme ok lo identifico quiero aprender idioma inglés ok ¿qué debo hacer para aprender idioma inglés? porque posiblemente si me pregunto ¿por qué no sé idioma inglés? pues te voy a responder como yo lo aprendí cuando usted se pregunte ¿por qué no? o ¿por qué aquello? usted va a recibir una porquería de respuesta ahora no quieres recibir una porquería de respuesta entonces cambia la manera como te estás preguntando fíjate que aquí nos dicen una persona quiere una fuente abundante permanente de ingreso y no lo tiene porque no me siento próspera correcto ahí podemos ver un gran ejemplo de esas creencias limitantes tenemos aquí en el chat de Facebook nos dice una persona quiero viajar pero no me alcanza el dinero tengo casa y familia o sea no me alcanza el dinero no tengo suficiente dinero eso también son creencias limitantes aquí Lina eso nos dice Liana Navarro Lina Vanessa desde Facebook nos dice porque inconscientemente le tenemos miedo al éxito y al poder que tenemos al fracaso ese es uno de los peores miedos que tenemos nosotros cuando al éxito tenemos mucho miedo al éxito y yo les digo sinceramente a mí también me pasó muchísimo o sea y el miedo al éxito no es que tenemos miedo solamente a ganar la cantidad de dinero a ser reconocido sino a qué a qué dirá al qué dirán yo le voy a decir algo y le voy a regalar mi maizek al respecto cuando usted se atreva cuando entienda esto por favor cuando usted se atreva a comenzar a construir algo diferente en su vida todas las personas que están a su alrededor no van a estar a favor de eso ojo no lo hacen desde quererte dañar sino que lo hacen desde su realidad y desde su mapa desde lo que ellos consideran que está bien si yo hablo este tipo de cosas y quiero que entiendan esto también porque esto es entender tus roles si yo hablo este tipo de tema con mi familia mi familia va a decir ¿estás loco? porque tu familia solo se va a quedar con la parte negativa de tu vida con lo que fuiste en algún momento y no van a avanzar como tú si has avanzado como tú has evolucionado entonces ese es uno de los peores miedos que nosotros tenemos y las creencias más limitantes miedo al éxito porque inconscientemente nos decimos que van a pensar los demás que van a decir ¿será que me van a aprobar? que eso es una de las cosas que más buscamos cuando hacemos un cambio en nuestra vida buscamos la evaluación todos todos al inicio buscamos la validación pero yo te voy a decir y te voy a recomendar a quien le tienes que preguntar que te valide yo creo mucho en Dios ¿sí? primero pues el tema de la intuición llámalo como tú quieras para mí se llama Dios conversalo con él pero segundo luego de Dios o el universo o la divinidad como tú lo quieras llamar hay una persona que tiene que validarte y esa persona la vas a encontrar cuando te pares frente a un espejo cuando tú te pares frente a un espejo y veas a esa persona que está reflejada allí y esa persona te diga hey tú lo estás haciendo bien o hey tú tienes que mejorar hey tú hoy que estás dispuesto a hacer para ser una mejor persona esa persona que estás viendo en el espejo es la que te tiene que validar el resto te voy a dar un consejo mírame mándalos al carajo mándalos al carajo porque el día que tú te mueras ninguno de ellos se van a meter en la urna contigo el día que a ti te toque partir de este mundo ninguno te va a decir no 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 espérate 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 yo te juzgué no te mueras tú me muero yo por ti no lo van a hacer no lo van a hacer y es duro yo no estoy diciendo que no quieras mira yo amo a toda mi familia amo a mis hijos amo a mi esposa amo a mis padres amo o sea amo porque al final tienes que amar pero yo también estoy consciente de que a mí me vale lo que ellos piensen o sea que me vale y te voy a decir esto hay un gran autor que se llama Joey Vitale no sé si lo has escuchado sale en el secreto que mucha gente vio este libro y él en su libro de la llave me dio una gran enseñanza y fue que él cuenta te cuento esto Alfredo a ti también que él cuando comenzó en todo esto el mundo del desarrollo personal o sea imagínate los años que tiene él escribía artículos para un periódico hoy por hoy pues el que pierda tiempo escribiendo artículos para un periódico porque no conoce lo digital lo cierto es que él recibía de regreso toda la semana cartas de los lectores algunos criticándolos algunos ovacionándolos algunos agradeciéndolos algunos mandándolos al carajo que pasaba que él perdía mucho tiempo y energía en todas las personas que lo criticaban y todos los días cuando él iba a escribir nuevamente un artículo se preguntaba cómo hacer para que esas personas no lo criticaran hasta que un día habló con su mentor y el mentor le dijo yo mira te voy a decir algo simple la misma energía que tú pierdes y tiempo que le dedicas para complacer al que te critica la puedes invertir y la vas a recibir mejor retribución para las personas que están de acuerdo y que te aman y que sí colidan contigo y él decidió jamás volver a leer una carta de una persona que lo criticara no quiere decir que tú te estás haciendo sordo o ciego o mudo como dice Shakira a lo que te dicen los demás para tú mejorar no, no, no no se trata de eso pero es que no piedras el tiempo porque esas personas nunca van a ceder esas personas siempre quieren tener la razón siempre quieren que las cosas sean como ellos dicen y tú tienes que construir tu propia realidad y además algo que para mí me sirvió muchísimo con respecto a eso Anderson es que cuando nosotros entendemos que las críticas de las otras personas vienen de sus propias inseguridades y ahí tú te das cuenta como que wow o sea si esta persona me está criticando a mí es porque imagínate cómo esa persona se critica a sí mismo ok porque ellos se guardan las peores críticas para sí mismo entonces en ese momento exacto es lo que dices tú o sea no es cuestión de que no escuches opiniones sí definitivamente todos tenemos que escuchar opiniones para ser mejores pero tú tienes que saber identificar cuando esa opinión viene directamente de una inseguridad de la persona y lo puedes ver porque realmente es una cosa que siempre le comparto a las personas las personas exitosas nunca te van a criticar las personas exitosas siempre te van a decir cómo mejorar que es muy diferente ok una persona que te critica es porque realmente tiene muchísimas críticas guardadas para sí mismo una persona que realmente te quiere ayudar te da mira ¿sabes qué Anderson me parece muy bien ese fondo que tú tienes allá atrás pero ¿sabes cómo sería mejor? a lo mejor si le pones una florecita o algo así o en vez de decir oye Anderson la verdad que horrible está ese fondo que tienes allá atrás déjame deserta entonces ahí en ese momento tú ves la diferencia de lo que es una crítica de una persona que simplemente te quiere joder o de una persona que realmente te quiere ayudar sí eso es súper importante a ver para responderle a Marjorie que decía o sea ¿debo cambiar mi manera de preguntarme por qué no lo hago? sí debes cambiar tu manera de preguntarte todos debemos cambiar la manera de cómo nos preguntamos y hay algo aquí bien simpático y quiero que reflexionen en esto la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos preguntado cómo hacer mejor las cosas para hacer sentir bien a las personas que tenemos a nuestro alrededor o sea si tú tienes pareja socios amigos tú dices bueno voy a hacer las cosas mejor para que esta persona o 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 cuándo te has preguntado cómo hacer las cosas para sentirte bien contigo mismo, porque queremos aprender a comunicarnos con todos los demás, pero nos olvidamos de que con la persona que más hablamos y que vamos a hablar toda la vida es con nosotros mismos. Entonces queremos complacer, tener una buena comunicación con todo nuestro entorno, pero nos olvidamos de hablar con nosotros mismos y entendernos. Entonces eso es algo que tienen que tener muy en cuenta porque eso lo cambia todo. Cuando yo aprendí a conocerme, y esto lo hablaba, creo que Lina está por allí, lo hablaba con Lina hoy, tu cuerpo siempre va a somatizar, el inconsciente, ese 95%, siempre te va a enviar señales. Y yo le decía a Lina hoy, mira, yo tengo varios días con un dolor de muela, inclusive aquí donde estoy ahorita, pues me duele, no me gusta tomar medicinas y le voy a explicar por qué, porque yo tengo que practicar lo que predico. Y si yo tengo una relación con mi mente inconsciente, ya yo sé que todo dolor, todo mensaje, todo síntoma, que no sea natural de sentirme pleno, es un mensaje de mi inconsciente sobre algo que internamente está pasando en mí. El problema es que como el 95% de la gente no sabe esto, va donde el médico y va y se automedica. Y entonces pues tengo que eliminar el síntoma, no elimino el mensaje. Entonces resulta ser que yo le digo a Lina hoy, mira, ya hoy hablé de lo que tenía que hablar y ya yo sé que se me va a quitar, ya yo sé que se me va a quitar esto del tema del dolor de muela que tengo porque se refiere a decir algo que te está incomodando. Entonces es muy importante entender todo este proceso porque es lo que te va a permitir construir una vida diferente. Entonces yo les quiero hablar ustedes también en todo este tema de nueve creencias. O sea, vamos a hablar hoy de nueve creencias limitantes. Me las aumentaste, eran siete. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero vamos, porque es un nuevo año. Ah, excelente. Entonces le agregamos dos más. Y justamente antes de entrar en ese tema, yo creo que es muy importante porque quizás las personas piensan que nos desviamos un poco de lo que queríamos hablar, pero es que realmente estamos hablando de lo que vinimos a hablar, que son esas creencias, esos patrones. Cuando nosotros buscamos la validación de esas personas es porque tenemos una creencia que lo escuchamos mucho en las familias latinoaméricas. Ay, pero que irá a decir fulanita. Ay, pero que irá a decir eso. O sea, que siempre estamos buscando la validación de otras personas justamente porque siempre nos sembraron que qué irá a pensar tal persona, qué irá a pensar la otra persona. Pero entonces ahora sí, vamos a hablar de las nueve creencias limitantes. Comencemos, Anderson. ¿Cuál es la número uno? Mira, aquí tenemos una pregunta de José Silva que dice, o un comentario dentro de las preguntas acá. Dice, en vez de que, en vez de que... Pero no hacemos algo, José Silva. Te vamos a traer aquí para que hagas la pregunta en vivo y seas confiturón de nuestro programa Progresando Ando. Así que te vamos a traer acá. Dame un... Y así entonces le puedes hacer la pregunta a Anderson. Aquí vamos a traer a José Silva. Hola, buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José, no tengas miedo escénico. Sí, tranquilo. Aquí no tengas miedo escénico. Aprovecha la oportunidad de ser confiturón de nuestro programa Progresando Ando. Cuéntanos, ¿cuál es esa pregunta que tú tienes? Explícanos un poco más esto que nos acabas de colocar aquí en el chat. Ok. Bueno, mientras que José activa, no sé si tiene algún problema ahí con su micrófono. Vamos a ir avanzando también aquí con el tema de las nueve creencias, ¿no? Por acá dice que anoten las creencias limitantes porque cuesta tomar apunte tan rápido. Ah, ok. Le vamos a hablar más lento para... No, de todas maneras aquí tenemos a Angélica que nos está haciendo el soporte para... y las vamos a ir anotando, así que no se preocupen, ¿ok? La idea de estas creencias que vamos a ir hablando, que vamos a ir mencionando, pues es que usted se identifique y usted diga, hey, esa creencia yo la tengo o la he activado en algún momento. La primera creencia con respecto a la abundancia y la prosperidad es que toda persona que tiene dinero lo gana engañando. O sea, y aquí viene una que complementa es, prefiero ser pobre pero honrado. ¿Quién no ha escuchado o a quién no le dijeron esto cuando niño? O sea, nuestros padres... Yo siempre he dicho, Alfredo, que nuestros padres, por lo menos en la generación de nosotros, eran analfabetas emocionales. O sea, no sabían el daño que nos estaban haciendo en tema de emociones y nos decían, no, pero es que mira, los ricos son malas personas. O sea, esa gente ha ganado dinero de alguna forma engañando a los demás y yo prefiero ser pobre pero honrado. No, y si le agregamos a eso, como parte de esas creencias, si nosotros le agregamos a eso todo lo que siempre vemos en las películas, porque ¿quién es la persona que tiene la mayor cantidad de dinero en las películas? El villano. El villano. Y el héroe es el pobre que nunca tiene dinero. Entonces, ahí vamos viendo cómo nosotros somos programados de una manera u otra que tener dinero va atado con maldad, va atado con ese tipo de cosas negativas, ¿no? Sí. Y el tema de la abundancia, antes de seguir con las creencias, no es solo tener una cantidad de dinero que tú desees. O sea, lamentablemente, y esto es algo que hemos hablado mucho tú y yo, Alfredo, los latinos relacionamos abundancia y prosperidad con bienes. Todos queremos los bienes, todos deberíamos tenerlos. O sea, antes de entrar a esta clase, yo estaba viendo una masterclass de finanza y ciertamente, pues cuando nos metemos al área de finanza, nos damos cuenta de que tenemos que construir bienes activos y todo esto, ¿no? Pero yo quiero que entiendan algo que para que eso se pueda manifestar en nuestra vida, primero tenemos que crearlos internamente. O sea, si tú creas tu estado de prosperidad interno, tú te vas a poder convertir en una persona próspera y no necesariamente validada por el dinero, sino de cómo actúas con respecto a diferentes situaciones. Decía Alfredo al inicio que, pues, lo que me sucedió a mí cuando llegué acá a Colombia, yo llegué el 30 de noviembre, el 2, fui a mi primera reunión con mis socios de acá de Bogotá y cuando nos fuimos a cenar, nos estacionamos y cuando regresamos, nos robaron. O sea, reventaron el vidrio y se llevaron todo. ¿Cuánto se llevaron? Pues se llevaron alrededor de más de 3 mil dólares en equipo y a mí me tocó comenzar nuevamente con una computadora auxiliar y todo. En otro momento, desde la escasez, yo, ¿cómo me va a pasar esto si estoy llegando? Ahí tengo todo mi trabajo. No, no es posible. No, yo simplemente me quedé y entendí algo que también, Alfredo, tiene mucha relación cuando nosotros queremos ser personas de abundancia y son los mensajes que le damos al universo. Yo creo que te lo conté a ti. Recuerdo que cuando estaba en la sala de espera del aeropuerto de Tucumán, mi hijo Sebastián me dijo, papá, te puedo pedir, que hasta las lágrimas se me salieron. Papá, te puedo pedir algo? Y yo, cuéntame, hijo, cuando lleguemos a la casa de la tía, allá en Bogotá, tú te puedes dejar, o sea, tú puedes dejar de trabajar por un tiempo. O sea, tú puedes hacer una pausa para que compartamos todo y dejar de trabajar. Y a mí se me salieron las lágrimas porque yo le dije, él tiene nueve años, y yo le dije, hijo, quizás ahorita no lo entiendes completamente, pero yo te aseguro de que cuando estés un poco más grande, yo te voy a hacer entender por qué es que papá trabaja tanto. Pero sí, o sea, yo creo que sí hay que hacer una pausa. Ahí está, llegamos el 30. Ese mensaje fue recibido de alguna forma por el universo. Y el universo dijo, brother, tus hijos te necesitan. Y como no vas a parar porque eres un berraco trabajando, entonces yo te voy a quitar todas las herramientas de trabajo para que tengas que hacer una pausa como una semana. Y me tocó, me tocó porque tuve que recuperar las claves, tuve que volver a comprar una cámara, o sea, tuve que volver a comprar mis herramientas de trabajo básicas, y eso fue como una semana. Entonces, tenemos que entender que como nos comunicamos, también recibimos. O sea, como nos comunicamos, también recibimos. Entonces, es muy importante eso. Regresamos a las creencias. Todas las personas que tienen dinero lo han hecho engañada. Y pues prefiero ser pobre pero honrado. Me imagino que hay alguien acá que se identifica. Segunda, no se puede tener todo en la vida. Uf, sabes cuántas veces le escuché yo eso. Pero es que Alfredo no se puede tener todo en la vida. Esa es una creencia que nosotros nos siembran desde pequeños, definitivamente. Espérate, mi mamá todavía lo dice. Yo a veces hablo con mi mamá y le cuento cosas que, por ejemplo, no salieron bien en los negocios. Y mi mamá me dice, bueno, Anderson, tú sabes, lo que no es para uno, no es para uno. No se puede tener todo en la vida. Dios mío. No es que no se pueda tener todo en la vida. Claro que podemos tener todo lo que queremos. Porque es que vivimos, y lo decía Alfredo al inicio, vivimos en un mundo abundante, señores. Y si lo quieres comprobar, sal a la calle y mira las aves, mira los árboles, mira la naturaleza, para que veas que hay todo lo que tú necesitas. Tú dirás, no, qué va, tú lo que me estás es lavando el cerebro. Ojalá te lo pueda lavar. Ojalá. Ojalá hoy yo te lave el cerebro. Para que tú empieces a pensar diferente. El tema está, mi querido soñador, soñadora que me estás viendo, es que yo tengo que aprender internamente, internamente, el tema de las creencias, a cambiarlas. Y externamente, a trabajar con las leyes que rigen todo el tema de la prosperidad y la abundancia. Y hay una ley que se llama ley de vibración y ley de la atracción. Entonces, en la ley de vibración dice que tú no vas a recibir nada con lo que no vibras. Si yo toco esta pared que está acá, esta pared cambia su nivel de vibración. Entonces, todo vibra. Y si me voy a otra ley, que de repente la han escuchado, y es por lo menos el tema de la energía, todo es energía. Y la energía no se crea, se modifica, porque ya existe, ¿cierto? Entonces, quiere decir que todo ya está disponible para mí. La casa que quieres, la vacación, la casa vacacional que quieres, que había alguien que lo escribió por allí, ya está disponible ahí para ti. Ah, sí. ¿Y por qué no la tengo? Porque todavía no estás vibrando con el nivel de esa casa. ¿Qué tienes que buscar? De subir tu nivel de vibración para llegar a eso. Y un ejemplo muy sencillo para entender esto es, imagínate que tú estás escuchando la radio y estás en la 92.3 hoy, pero la casa que quieres, la cantidad de dinero que quieres, la pareja que quieres, está en la 106.3. Jamás va a llegar a ti, porque estás en la 92.3. Entonces, lo que tienes que aprender es cómo subir tu nivel de vibración, cambiar tus creencias, y comenzar tú a construir internamente lo que quieres que suceda externamente. No sé qué opinas tú de eso, Alfredo. No, no, definitivamente. Eso también yo lo he escuchado como la ley de resonancia. La ley de resonancia definitivamente dice que tú atraes aquello con lo cual tú resuenas. Entonces, es muy importante que obviamente a través de esas creencias limitativas que nosotros nos bloqueamos, si tú estás queriendo esa casa vacacional, como lo dice Anderson, pero tú sientes y tú crees que no la puedes alcanzar, no la vas a alcanzar. Es así de simple. Pero cuando tú estás seguro en cada parte de ti, en cada hueso, en cada célula de ti, de que esa casa es para ti, entonces, en ese momento es cuando se empiezan a dar todos los diferentes acciones, los diferentes hechos, los diferentes escenarios para que tú puedas, entonces, obtener esa casa de tus sueños. Claro. Así mismo es. Lo que hay es que aprender y entender todas estas leyes que están alrededor de esos que queremos, ¿no? Para que llegue a nuestra vida. Aquí tenemos a Luz Hernández, que aquí tenía una pregunta que es bien interesante, entonces vamos a traer a Luz. Luz, espero que te unes aquí con nosotros para que hagas esta pregunta que está bien interesante. Porque es verdad, o sea, muchísimas veces las personas que no entienden acerca de lo que es vibración se ríen y ¿por qué no lo entienden? Lamentablemente, las personas que no entienden algo buscan burlarse de eso. Así que Luz, bueno, bienvenida a nuestro programa. Hola, Luz. Aquí puedes desbloquear tu micrófono. Hola, Luz, bienvenida. Eres confitrona de nuestro programa Progresando Ando. Ok, aquí te voy a pedir para que desbloquees tu micrófono. Ahora sí, te escuchamos. Ya, bien. es preguntar eso porque pues es un tema que suena como ridículo para la mayoría de las personas y pues en el entorno familiar también lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica algo así? Pero si, si suena ridículo, pues. Y cómo lo ha enfrentado nuestro presentador a su familia, a sus amistades, etcétera. ¿Y qué le han dicho? Mira, una vez, mientras Anderson ahí organiza sus ideas, una vez a mí me dieron un ejemplo que me quedó grabado en cuanto a lo que son las vibraciones. Y me dijeron, mira Alfredo, cuando tú enciendes una, cuando tú tienes una licuadora, cuando tú la tienes en la base y tú te asomas dentro de la base, tú vas a ver las aspas de esa licuadora, las vas a ver. Pero si tú enciendes esa licuadora a la máxima velocidad, las aspas no se ven. Pero el hecho de que no se vean no quiere decir que no están allí. Si tú metes tu mano dentro de la licuadora, créeme que te la vas a destrozar, o sea, que te vas a dar cuenta de que esas aspas sí están allí. La diferencia es que esas aspas están vibrando, están yendo a una velocidad tan rápida que tú no las vas a tener a la vista. Entonces, nosotros somos energía en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros pensamos, en todo lo que nosotros emitimos. Esa energía, aunque tú no la veas, está allí. Y las diferentes energías y las emociones, así como lo vamos a ver ahorita con Anderson, definitivamente tienen cierto nivel vibracional, lo que son el miedo, lo que son de la depresión, la ansiedad, eso tiene un nivel vibracional. Cuando tú estás en un nivel alto, que estás feliz, estás alegre, eso también tiene otro nivel. Y dependiendo, y es muy fácil para las personas que nos están escuchando que comprueben eso, díganme ustedes, si ustedes se han levantado un día de muy mal humor, que estás deprimido, ¿cómo es tu día? Ahí, en ese momento empiezas a atraer al conductor más lento, al mesonero más grosero, porque eso es lo que tú estás atrayendo en ese momento, de esa manera que tú estás vibrando en ese momento. ¿Qué opinas tú, Anderson? Me encanta esa explicación que diste de la licuadora. Luz, un placer, qué gusto tenerte por acá. Gracias, un gusto estar. Vale, Luz, te voy a contar algo y te lo voy a decir desde un tema que no quiero que suene religión. Nadie es profeta en su tierra. Cuando Jesús descubrió su propósito y decidió ir detrás de su ministerio, se tuvo que ir de donde vivía para poder construir y cumplir con lo que su padre le había encomendado. De cierta forma, los primeros destructos distractores o siempre me confundo con esta palabra, ayúdame, Alfredo, distractores. Detractores. Ajá, los primeros detractores son nuestra familia. Son los que de alguna forma al principio te van a señalar cuando tú decides comenzar a cambiar porque ellos no conocen la información. Entonces, mi antídoto para eso, no te voy a mentir, es no hablar de eso con mi familia. ¿Sí? Yo he aprendido algo que me encanta, soy como soy y ya, pero cuando, ya me identifiqué y créeme que antes perdía mucho tiempo con eso y energía, que yo no puedo hablar de ese tipo de cosas con mi familia y mi círculo, al menos que sea un círculo que vibre y tenga la misma conciencia que tengo yo. Por ejemplo, el 24 de diciembre yo estuve compartiendo con Alfredo y con Janice que está por allí conectada y nuestra conversación en ningún momento fue de temas negativos. Mira, yo no recuerdo haber hablado con ellos desde las casi nueve de la noche hasta las dos de la mañana que estuvimos juntos de temas que fueron negativos. ¿De qué estuvimos hablando? De que los creadores, o sea, nosotros, los de mentalidad duer, estamos hablando de que siempre queremos aportar lo mejor. Entonces, mi recomendación ahí, Luz, es que no pierdas tiempo. Segundo, predica con el ejemplo. Eso vale más. ¿Sí? Eso vale más predicar con el ejemplo. Lo que sucede es que cuando nosotros comenzamos a mirar el mundo de una manera diferente queremos que todos los demás lo vean igual que nosotros. Entonces, hay algo que se llama mapa. El mapa es subjetivo, es la percepción subjetiva que tiene cada persona sobre algo. Entonces, ¿qué he hecho yo? Yo llego a un punto donde sé que si hay un encuentro entre conceptos diferentes, yo le pregunto a la persona, mi familia, no me pasa con mi círculo, te digo, porque gracias a Dios hoy la gente que me conoce saben quién soy y saben que no me van a venir a hablar de temas negativos porque le voy a decir, oye, que te vaya súper bien, te quiero mucho, que Dios te bendiga, no te voy a escuchar. ¿Sí? O sea, yo soy así de tajante en ese aspecto porque no me interesa perder el tiempo escuchando cosas que no me van a nutrir. Entonces, cuando tengo ese choque con mi esposa, con una cuñada, con, bueno, con mi hermana no porque ella respeta mucho ese tema, pero con alguien cercano yo le digo, ok, hagamos algo. ¿Qué puedo hacer yo por ti que te haga sentir bien y a la vez qué harías tú por mí que me haga sentir bien? Entonces, si tú llegas a este acuerdo en concepto y percepción jamás van a volver a discutir. Entonces, hay otro concepto que a mí me encanta mucho que es, yo quiero ser feliz, no tener la razón. Entonces, yo le digo a la persona, tienes toda la razón, yo sigo siendo feliz y la persona que es necia, que no cree, que dice que es mentira, quiere seguir peleando. Entonces, simplemente, todo esto te lo digo para llegar a un punto. Predizca con, no con la palabra, sino con el ejemplo. Tus hijos no van a hacer lo que le digas, tus hijos van a hacer lo que ven, tus hijos te están mirando. Más que tú le estás diciendo, esto es lo que tienes que hacer, esto, porque tienes que leer, no. Simplemente, predícale con, con el ejemplo. Yo, yo tengo una historia muy bonita con, con Pia, mi bebé de cuatro años y es que una vez, yo tengo un video, una vez la encontré escuchando en YouTube música de relajación y estaba y que, pero es que yo jamás le he dicho a ella, escucha música de relajación y haz esto, sino que ella de repente en algún momento abrió la puerta a la oficina y me vio meditando. En algún momento me vio leyendo, en algún momento, entonces, van a hacer esas cosas, pero no le digas que lo hagan, porque, porque a nadie le gusta que le diga lo que sea. Definitivamente, eso es importante porque a mí que me encanta el tema de la alimentación, yo antes era de los que le decía a la persona, ay, te vas a tomar esa Coca-Cola o vas a ir a McDonald's y ese tipo de cosas ya hoy en día, ya yo no le digo nada a la gente. El que me quiera preguntar a mí acerca de la alimentación, bienvenido, yo le digo, mira, esto es bueno, esto es bueno para ti. Una persona le dije una vez, mira, ¿te quieres quitar esa acné de la cara? Sí, 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 pero ¿estás segura que vas a hacer lo que sea necesario? Sí, claro, ok, deja la leche. ¿En serio? Sí, deja la leche y en 30 días hablamos. Ah, ok, perfecto, dejó la leche, dejó la acné y ahí le mostré que lo que yo estaba diciendo era cierto. Excelente pregunta, Luz, de verdad que muchísimas gracias por haber contribuido con nosotros. Gracias por la respuesta. Gracias a ti. Bien, seguimos con la tercera creencia, Alfredo, las cosas no pueden ser tan fáciles, o sea, en la vida las cosas no se logran tan fáciles. Lo que sucede con nuestros padres o con esa generación que no se abre a mirar de que hoy las cosas se consiguen diferente es que ellos defienden sus creencias a morir y las creencias son inconscientes, señores. O sea, nosotros no nos damos cuenta de que cuando estamos peleando con otra persona estamos defendiendo nuestro mapa y nuestra creencia y esa otra persona puede tener una creencia distinta. Pasa mucho, para que tengan una idea, en el tema de las religiones. O sea, los religiosos defienden mucho su religión y su creencia. Hay 800 millones de personas que creen que Mahoma es el profeta. Hay 1.300 millones, no sé cuántas de personas que creen que... Entonces, cada quien va a defender lo que considera que está bien. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues, pensar un poquito en lo que yo te acabo de decir. Tú quieres o tener la razón o ser feliz. O sea, decide ser feliz, deja que los demás peleen, pero eso sí, haz que respeten, pues que no violen tus valores desde ese punto de vista. Y que definitivamente también es importante respetar las creencias de los demás. O sea, independientemente... Es muy importante respetar las creencias de los demás, pero también tú hacerte respetar tus creencias, pero no hacerlas respetar desde el punto de vista de ponerte a discutir con ellos acerca de tus creencias. A veces, la mejor respuesta es ninguna respuesta. Es simplemente que si una persona te dice que todo es difícil en la vida, ok, está bien. Porque, bueno, en cierta manera esa persona lo cree porque cuando esa persona dice que todo es difícil en la vida, obviamente para esa persona todo va a ser difícil en la vida. Tú no le vas a tener que demostrar que, no es que para mí las cosas se me dan fácil, entonces esa parte es importante. Entonces mira Anderson, para justamente... Te van a decir, es que tú vives en un mundo de Hello Kitty. Sí, tú vives en Disney. Entonces, justamente para que esto no se nos convierta en un podcast de tres horas, porque contigo eso es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir recorriendo las próximas creencias y entonces vamos discutiendo algunas porque a mí lo que me interesa es definitivamente todos reconocemos y todos sabemos que tenemos creencias. Hay cosas que hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Hay cosas que nos han dicho en algún momento de nuestra vida. Hay cosas que nos han programado en algún momento de nuestra vida. Pero más allá de identificar cada una de esas creencias es cómo nosotros podemos, y es una de las cosas que me encantaría que nos enfocáramos un poquito más, es cómo podemos empezar a hacer el cambio en esas creencias y obviamente recuerda que tenemos una sesión de hipnoterapia que le vamos a dar a todas las personas que están aquí. Mira, lo primero que hay que hacer es entender todo lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, que ciertamente si hay patrones, si hay incidencias, si hay elementos visuales y cosas que hemos visto que han creado todo esto internamente. Un ejercicio muy, muy, muy sencillo para reconocer porque primero... Pero antes de que pases el ejercicio, ¿por qué no nos dices rápidamente cuáles son las otras creencias para que las personas no se queden con ese loop abierto? Ah, pero como me mandaste para allá, yo voy a... No, no, exacto, pero lo terminamos, pero entonces de ahí le decimos a las personas, mira... Me faltan cuatro nada más. Uh, la quinta es el dinero está para gastarlo. O sea, el dinero, el dinero está para... La cuarta, perdón, el dinero está para gastarlo. O sea, si tengo dinero, tengo que gastarlo. Cuando realmente nosotros, pues tenemos que entender que sí, el dinero está para utilizarlo, pero no para gastarlo, sino también puede ser para invertirlo. Para invertirlo, para ser felices a otras personas, para ayudar, para contribuir. Exacto. Ok, ¿cuál es la quinta? El dinero no es importante. Lo importante es ser feliz. Ey, esto, esta creencia con respecto al tema de la abundancia del dinero es muy poderosa y ahorita les cuento algo al respecto de esto. Otra, yo no soy bueno vendiendo o vendiéndome. Pues si usted quiere ser abundante, si usted quiere tener prosperidad en su vida, usted tiene que aprender a vender. Ey, que además vamos a estar claros, eso de las ventas lamentablemente es un estigma que nos hemos creado nosotros mismos y un paradigma de que a mí no me gusta vender. Amigo mío que nos estás escuchando, amiga mía que nos estás escuchando en este momento, cada vez que tú conversas con alguien te estás vendiendo en cierta manera. Te estás vendiendo como buena mamá, te estás vendiendo como... Cuando tú vas a buscar trabajo te estás vendiendo. Cuando tú estás negociando algo en una tienda te estás vendiendo en cierta manera. Cuando tú sales al supermercado y estás conversando con alguien, cuando le estás dando una idea a una persona también, le estás vendiendo la idea a la persona. Nosotros estamos en constante venta y es algo muy importante que nosotros nos quitemos de la cabeza esa parte, ese estigma que tenemos con respecto a las ventas. Así mismo es. Otra, la séptima, mi familia es una familia humilde. Es que yo vengo de una familia humilde y por eso es que pues me tocó. Que eso está bien, o sea, hay que respetar el hecho de donde hayas venido y excelente, pero eso no quiere decir que tienes que quedarte allí. Tú no tienes la culpa ni la responsabilidad de venir de una familia humilde. Ahora, si tienes la responsabilidad de morir siendo humilde o morir siendo pobre. Y de romper ese ciclo definitivamente. Exacto, al final tú tienes que entender de que tú lo que hagas va a repercutir en todas las generaciones que vienen después de ti. Entonces, oye, sé responsable y por favor cambia porque el cambio que tú hagas también va a beneficiar a todas las generaciones que te antecedan. Octava creencia, no es posible ganarse la vida haciendo lo que me gusta. Bueno, nosotros somos realmente el mejor ejemplo de eso, ¿no? Sí, yo recuerdo que al inicio de este camino a mí me preguntaban muchas personas, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Tú crees que...? Tengo una anécdota de una, creo que es madrina de mi esposa, que le preguntó cuando nos fuimos a Panamá que qué iba a hacer yo en Panamá, que si yo iba a vivir vendiendo esos cursitos. A mí me decían, a mí también me decían de una, yo lo hablé en una charla también me decían, pero es que Alfredo, es que tú crees que tú vas a hacer plata con esos negocitos tuyos. Espérate, y lo cómico es que ella hoy está dando curso de péndulos de todo este tema, entonces señores, cuidado con escupir para arriba porque en algún momento nos puede caer otra vez encima de eso. Octava, a ver, ya la dije la octava y novena, que es una creencia que más que limitante, yo diría una creencia que tiene que entender usted y es que el dinero llama dinero. Esta es un bono de decir. Se necesita dinero para hacer dinero, eso es increíble, eso es algo que escuchamos en todas partes. para hacer dinero y les voy a dar, les voy a dar antes de pasar a ese tema de la hipnosis, les voy a dar una forma, algo que aprendí yo en algún momento y lo tuve que aprender antes de salir de Venezuela hace cinco años atrás. Esto se van a identificar mucho los venezolanos, pero esto funciona para todos los países. En estos días lo veía y en otras culturas le dicen arigato. Pero, ¿qué hacía yo? Hubo un tiempo, hay creencias colectivas y el tema de la pobreza, de la crisis, es una creencia colectiva que se forma para seguir dominando las personas que tienen el poder sobre el dinero. No nos vamos a meter a profundidad en eso ahorita porque tendríamos que hacer tres podcasts más para hablar al respecto. Pero sí es una realidad, señores, esto no lo podemos ocultar. Entonces, el tema es que tú tienes que construir tus creencias propias. ¿Qué hacía yo? Cuando yo iba al cajero o iba al banco, ciertamente para sacar, no sé, lo que equivale aquí a 100 dólares, era una cantidad de dinero enorme, o sea, era poco de billete. Y en ese momento esa cantidad de dinero no te rendía para comprar las cosas porque si hoy en día todo está caro, hace cinco años también era. pero yo identifiqué de que si yo creía en eso, pues me estaba haciendo daño a mí y estaba haciendo daño a mi economía. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo cada vez que utilizaba dinero decía, y lo sigo diciendo, mientras uso más dinero, más dinero llega a mi vida. Mientras uso más dinero, más dinero llega a mi vida. Mientras gasto más dinero, más dinero llega a mi vida. Mientras gasto más dinero, más dinero llega a mi vida. Cuando yo hacía esto conscientemente, cada vez que tocaba el dinero, daba el dinero y recibía dinero, entonces resulta ser que creo que había como que una magia detrás de eso y el dinero fluía de una manera diferente. Yo no soy millonario, yo estoy camino a construir completamente mi libertad financiera, por eso decidí venirme a un país que es en peso y yo gano en dólares. Entonces, es una estrategia de finanza que tú realizas. Alfredo, pues tiene su punto de vista respecto y no importa, abiertamente lo hemos compensado porque nos respetamos uno al otro, pero al final lo que yo quiero que usted entienda es que usted puede construir las creencias que usted quiere creer. Pareciera que estoy reuniendo en esto, pero usted puede construir lo que usted quiere realmente creer. Y eso es importantísimo, Anderson, déjame complementarte a ese punto porque justamente hoy le contestaba a una persona que nos puso en un post, me decía algo con respecto, pero ¿qué se puede hacer cuando en un país se ha sembrado toda la idea del comunismo y no se dan las condiciones? Entonces eso es un gran ejemplo, un gran ejemplo de lo que es una creencia colectiva y que lamentablemente la vemos en la mayoría de los países de Latinoamérica. Si Argentina está pasando por una situación económica muy dura, entonces todos le echamos la culpa a la situación económica y le echamos la culpa al presidente. Si en Panamá estamos teniendo retos, entonces la culpa es del gobierno. Si en Colombia es culpa de, qué sé yo, también del presidente, todas esas cosas. Entonces nos generamos una creencia colectiva como lo llamas tú que lo que nos hace es crearnos ese bloqueo. Y yo a esa persona le contestaba, mira, sí, es verdad, o sea, hay ciertas circunstancias que definitivamente te hacen las cosas más difíciles, pero hoy en día que nosotros estamos en una economía tan global, en una economía donde no existen fronteras, realmente la persona que no está generando algún tipo de dinero, algún tipo de ingreso extra o algún emprendimiento para sí mismo, aprovechando toda la tecnología que tenemos y aprovechando toda esta tecnología global y aquí esto es un gran ejemplo de esto que estamos hablando, aquí tenemos personas de Perú, de México, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Panamá, de todos lados. Si tú no estás aprovechando esa economía global y te estás simplemente haciendo víctima de lo que está pasando en tu país, estás siendo víctima de esa creencia limitativa colectiva. Sí, tenemos que cambiar eso. Al final, señores, acuérdense que nuestro mundo y nuestra zona de control es la que nosotros está más cerca. O sea, yo siempre hago un ejercicio ahí para complementar eso es que si yo quiero saber qué puedo controlar yo, simplemente pues abro mis manos, abro mis brazos como que si fuera a hacer una cruz y giro en mi, ahí hago un círculo. Todo lo que está dentro de ese círculo es lo que yo puedo controlar. Todo lo que está fuera de ese círculo yo no puedo controlar. Entonces, lo que yo no puedo controlar a mí no me tiene que afectar. Lo que yo puedo controlar sí me tiene que afectar. Entonces, yo creo que ahí es dejar de estar culpando más o tanto a las partes externas que si de alguna forma o si, si tiene un poquito de influencia, pero sin embargo, pues puede cambiar por completo. Así que nada, Alfredo, si quieres, pues pasar con las personas que están, que todavía no están acá conectadas, pues que nos escriban el número uno en el chat, las personas que están en Facebook y las que están aquí adentro con nosotros de Zoom, que nos escriban el número uno si ya están listos para que hagamos la sesión de hipnosis, para que aprendan a hacer este ejercicio y si realmente lo van a realizar, pues vamos a pasar a eso. No sé si... Sí, definitivamente. Lo que sí es importante creo que para resumir, nosotros les queríamos compartir algunas de las creencias limitantes que definitivamente nos paran y nos bloquean y nos saboteen a tener la vida que nosotros queremos, ¿no? Y una de las cosas que si quieren saber un poco más de cuáles son esos siete pasos para crear una mentalidad de abundancia, Anderson y yo grabamos una clase magistral increíble que como pueden ver, yo traté de que esa clase magistral fuera de menos de una hora, pero es que con Anderson no se puede, no se puede. Y ahí nos pegamos una hora y media en una clase magistral increíble que les tenemos a ustedes en la Academia del Progreso punto porreo punto com. Aquí Angélica nos va a compartir su Academia del Progreso punto porreo punto com. Si van a clases magistrales, ahí ustedes van a poder acceder a esta clase donde vamos a estar hablando de siete pasos para crear una mentalidad de abundancia. Una clase magistral totalmente gratuita que la retroalimentación que hemos conseguido de las personas es increíble porque realmente les agrega muchísimo valor. Y ya si quieres profundizar en cómo puedes hacer tú todos esos cambios en tu vida que realmente te quede, empieces a cambiar ese subconsciente, Anderson y yo hicimos la producción de algo que nosotros llamamos en la Academia del Progreso una expedición. ¿Ok? Y en la expedición nosotros les damos a cada uno durante 40 días. Son micro aprendizajes de 15 minutos, 20 minutos. Les damos un aprendizaje obviamente en muchísimo más profundidad de cada una de las cosas que hemos estado conversando acá. Cómo puedes cambiar los modelos de referencia, cómo puedes identificar ciertos conceptos personales, cómo funciona a tu subconsciente en relación al dinero. Ahí Anderson nos da una hipnosis para afianzar todo lo que es la programación verbal, cómo tú puedes construir nuevas declaraciones de abundancia, cómo puedes cambiar tu programación verbal. Nos da otra hipnosis también para afianzar toda esa parte de lo que es la programación verbal positiva, que definitivamente te impulse a cambiar todos esos patrones y todas esas creencias. Luego vamos con lo que son los modelos de referencia. Anderson se extiende bastante en esa parte de los modelos de referencia, cambiando los modelos de referencia. Hay un ejercicio que yo me acuerdo que a mí me encantó, Anderson, en uno de estos días de expedición en el cual tú llamas a tu papá. ¿Recuerdas ese día? Guau, sí. Eso tienen que hacerlo. Las personas que accedan a hacer esto, yo he hecho eso como tres veces en vivo y el impacto y el cambio que se logra es increíble. Te cuento un poquito después de eso, mi papá me llamó y me preguntó que si estaba bien. Y eso lo grabamos nosotros en medio de la expedición que es uno de los cambios en los cuales Anderson te enseña a empezar a tomar acción para cambiar esas creencias y esos patrones limitantes. Y ahí definitivamente en la expedición Anderson nos comparte información increíble, cómo puedes instalar nuevos programas de abundancia, cómo puedes aprender a jugar, a ganar, cómo crear ese compromiso para ser abundante, cómo comenzar a pensar en grande, porque lamentablemente una cosa que me vas a hacer de acuerdo con nosotros aquí que tenemos, que bueno, que tienen la mayoría de las personas que nosotros pensamos en pequeños, yo tengo, mi problema es el contrario, yo pienso demasiado grande. ¿Cómo puedes convertir esos obstáculos en oportunidades? ¿Cómo puedes admirar a la gente rica? Porque lamentablemente como estábamos hablando al principio del programa, no tenemos esa creencia que las personas ricas son malas, ok, entonces ahí Anderson nos explica cómo tú puedes admirar a esas personas y de una manera conectarte con esa abundancia y empezar a modelar a estas personas, cómo relacionarte con personas positivas y prósperas. la verdad que es una expedición súper, súper completa, ok, entonces esa información aquí Angélica nos va a compartir el enlace también si están interesados para que vayan y vean los detalles de esta expedición y también la pueden conseguir en academia.progreso.progreso.com en expediciones ahí van a encontrar también lo que es la expedición de Anderson. Así que bueno, sí, Anderson, ahora sí, nos está preguntando cuánto tiempo va a ser esta hipnosis más o menos. Cinco minutos. Ah, excelente. Cinco o diez minutos, disfrútensela y pues después miren no importa cuánto tiempo dure, pero sí, vamos a hacerla en cinco minutos aproximadamente, lo importante es que usted se relaje ahí donde está y lo pueda realizar. Entonces, si ya estamos listos para esto, déjenle la oportunidad las personas que me están escuchando en este momento de hacer esta expedición que les acaba de hablar Alfredo y le voy a decir por qué usted se debe dar la oportunidad de hacer esto desde mi punto de vista. En esa expedición comparto paso a paso todo lo que yo tuve que hacer para pasar de tener una mentalidad de pobreza, de tener una mentalidad escasez a pesar de que ganaba por encima de los siete mil, diez mil dólares mensuales para poder hoy tener una mentalidad de abundancia. ¿Qué fue lo que me permitió a mí paso a paso cambiar de no tener ni veinte dólares a poder cambiar por completo esa situación y después pagar la cantidad de dinero que yo quería pagar por el apartamento donde vivía? Entonces, yo creo que usted va a aprender ahí cosas interesantes que no es lo mismo leerse un libro que recibir cuarenta días de trabajo y de cuestionamiento que usted tiene que hacer y si cree que esta conversación que hemos tenido Alfredo y yo ha sido de valor para usted pues imagínese lo que podemos hacer en cuarenta días juntos donde cada día trabajemos diferentes ejercicios. Y que además no lo vas a estar haciendo solo porque lo vas a hacer también con un grupo de personas que están en el mismo camino que tú. Correcto, entonces de verdad dése la oportunidad créanme que va a ser una de las mejores inversiones que ustedes van a realizar en su vida y me encantaría poder recibir de parte de ustedes comentarios, preguntas y todos por acá, por Progrego, por mis redes sociales para poder ayudarle. Esto no está hecho para nosotros tener como que reconocimiento y sí, a cambio de eso por supuesto la persona tiene que pagar un precio, sin embargo, esto está hecho para lo que dije al inicio, o sea, regalar lo que nosotros hemos logrado para que usted también pueda construir y lograr lo mismo. Así que dicho esto, pues señores, como no los puedo ver, yo me voy a imaginar que todos ustedes están haciendo lo que yo les voy a decir. ¿Listo? Así que les voy a pedir que por favor si están sentados en el lugar donde están suelten todo lo que tienen en la mano, suelten todo lo que tienen en sus manos, les voy a pedir que por favor pongan la planta de sus pies sobre el suelo, no vayan a hacer este ejercicio por favor con los pies cruzados, pongan la planta de los pies sobre el suelo, pongan su mano su mano sobre sus piernas, sobre su rodilla y si tiene personas a su alrededor, dígale, mira, no me vayas a interrumpir, no me vayas a molestar por los próximos cinco minutos porque voy a hacer un ejercicio personal. Entonces, si hizo esto, pues, tome una respiración profunda, usted va a escuchar, no sé si yo puedo compartir aquí, Alfredo. Sí, claro, le dice compartir y puedes compartir entonces sonido, pantalla, lo que tú quieras. Listo, perfecto. Yo voy a colocar una música, yo voy a colocar una música de fondo, pero usted se va a ir haciendo lo que yo le indique para comenzar a hacer el ejercicio. Entonces, Anderson, creo que, a ver, ¿tienes el sonido? A ver. No, no lo he puesto todavía. Ok, porque ahorita está muy alto. Ok, déjame bajarlo un poco más. Pero lo que puedes hacer es comparte, ahí tienes la opción de compartir para que justamente nosotros lo podamos compartir. ¿Tú estás compartiendo el sonido? Es que estoy compartiendo el sonido. Ok, perfecto. Pero quiero adaptarlo porque quiero que escuchen mi voz y entonces quiero adaptarlo para que no se escuche tan fuerte. Dale, yo te digo. ¿Ahí se escucha el sonido? Sí, ahí se escucha. Bájale un poquito. ¿Y se escucha mi voz? Sí, bájale un poquito. Bueno, creo que si ya le bajo más ya no se va a escuchar. Súbele un poquito. Ahí está muy alto. ¿Ahí? A ver, habla. Perfecto. Listo, señores. Entonces, ahí en el lugar donde estás, lo único que te voy a pedir es que por favor tomes una respiración profunda. Vamos a tomar una respiración profunda. La retenemos tres segundos. Y la agotamos. Tomamos una más. Ahora, en esta tercera respiración, si todavía no has cerrado tus ojos, te voy a pedir que por favor cierres tus ojos. Y sigas respirando. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cada vez que respiras y tomas aire, vas a sentir como cada parte de tu cuerpo se va relajando. Comienzas a soltar cada uno de tus músculos, cada una de las partes de tu cuerpo. Y ahí donde estás respirando, como estás respirando en este momento, te voy a pedir que te imagines que encima de ti hay una nube blanca. Es una nube blanca de relajación. Esta nube va a comenzar a bajar por todo tu cuerpo. Y a medida que vaya bajando por cada parte de tu cuerpo, va a ir permitiendo que esa parte de tu cuerpo se relaje por completo. Entonces, vamos a comenzar a imaginar que la nube baja se encuentra encima de nuestra cabeza, nuestro cuero cabelluzco. Comienza a sentirse relajado, completamente relajado. Sigue bajando hacia la frente, va pasando por tus ojos, tus orejas, frente a tu boca. Va pasando por tu boca. Párate un momento allí con la nube. Suelta por completo los músculos de tu quijada. Sigue respirando y la nube sigue bajando. Ahora se detiene un momento en el cuello. Puedes mover tu cabeza de un lado a otro para que se relaje. Va bajando por tus hombros, tus brazos, tu pecho. Suelta cada uno de los músculos para que se relaje por completo. Sigue bajando ahora para tu estómago. Tu cintura comienza a bajar por tus pies y casi. Se detiene un momento en tus rodillas y relaja completamente todos los músculos. Sigue bajando ahora por tus muslos. Llega al tobillo, se relaja completamente y sale por tus pies. ahí donde estás sigue respirando quiero que ahora te imagines y te vayas por completo a un lugar que te guste. Quiero que vayas a tu lugar favorito. Puede ser una montaña, puede ser una playa, puede ser un sitio especial, una calle, una avenida, ese lugar que tanto te gusta donde te sientes seguro, segura de ti mismo. Quiero que veas, quiero que escupies, quiero que disfrutes de ese lugar seguro que tú has decidido estar en este momento. allí en ese lugar seguro quiero que veas a tu derecha. Quiero que te des cuenta que hay una puerta al lado derecho de donde estás ahora mismo hay una puerta. Te voy a invitar a que vayas y camines hacia esa puerta. vas a abrir esa puerta y te das cuenta de que hay siete escalones hacia abajo. Te voy a invitar a que comencemos a bajar esos escalones y a medida que vayas bajando esos escalones te vas a dar cuenta de que estás más y más profundamente relajado, relajada. Vamos a comenzar a bajar juntos. Siete, estás relajado, relajada. Seis, comienzas a sentirte más profundamente relajado, relajada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegas a un lugar donde está una habitación esa habitación colócale el color que tú quieras y te das cuenta que al lado derecho de la habitación hay un sofá. Quiero que camines hasta ese sofá. Quiero que te sientes en el sofá y mires nuevamente hacia tu lado derecho y te das cuenta que tienes un control. Toma el control para encender la pantalla que tienes al frente. en esa pantalla en esa pantalla comienzas a ver a esa persona que realmente tú eres siendo una persona con creencias de abundancia, con mentalidad de una persona próspera, con hábitos de persona de éxito. quiero que veas a esa persona que eres tú. Imagínate que estás allí en esa pantalla. Quiero que te veas, quiero que escuches, quiero que sientas cómo se comporta esa persona que está allí. Esa persona que estás viendo, esa persona que estás escuchando, esa persona que estás sintiendo no es un desconocido. Eres tú. Y ahora te voy a invitar a que pasemos de ser espectadores a ser protagonistas de eso que estamos viendo. Quiero que te levantes y te pares frente a la pantalla. Y voy a contar hasta tres. Y cuando llegue a tres vas a sentir que entraste a la pantalla. Uno, dos, tres. Estás adentro, ahora tú estás viviendo completamente eso que estabas viendo sentado, sentada frente al sillón. Quiero que sientas, quiero que veas, quiero que escuches que eres una persona abundante, una persona con patrones de éxito, una persona llena de prosperidad. escucha lo que te dicen las personas que están a tu alrededor. Mira todo lo que tienes para ti, siente esa satisfacción de ahora ser una persona con mentalidad, con patrones, con creencias de abundancia. Escucha lo que te dice tu familia, tus amigos, siente esa satisfacción. Disfruta, disfruta de ese momento. Ahora voy a invitarte a que salgas de la pantalla. vamos a salir igualmente en tres. Tres, dos, uno. Listo, salimos de la pantalla, estamos ahí al frente, la pantalla ya no está encendida porque ya vivimos la experiencia completa. Ahora te voy a invitar a que regresemos a ese lugar seguro. Camina nuevamente hacia las escaleras, pero ahora vamos a regresar. Vamos a regresar no solo al lugar seguro, sino vamos a regresar aquí y a la hora. Vamos a contar de siete hacia el uno para que comiences a regresar en el aquí y en la hora. Comencemos. Siete, siente como una energía comienza a entrar en tus pies, en tus dedos, en tus piernas. Seis, comienzas a sentir que cada célula de tu cuerpo se restablece, se sientas aquí en el ahora. Cinco, sientes como esta energía y este poder va subiendo por tu pecho. Cuatro, sueltas tus brazos, mueves tus manos. Tres, mueves tus hombros, tu cuello. Dos, y cuando llegue a uno, abre tus ojos por completo. Uno, y estás aquí y en el ahora. señores, espero que se hayan disfrutado de esta pequeña hipnosis. Déjenme parar esto acá para las personas que preguntaban. Duramos solo diez minutos y esto que hicimos es una hipnosis de creación y de poder. La puedes repetir cuantas veces quieras para ir construyendo internamente esas creencias que quieres que tengas o tener en tu vida. Si lograste ver, si lograste escuchar, si lograste sentir algo diferente a lo que hoy estás viendo, a lo que hoy estás escuchando, a lo que hoy estás sintiendo, quiere decir que eso ya está disponible para ti. Tu mente no te va a hacer ver, no te va a hacer sentir, ni te va a hacer escuchar nada que no pueda lograr. Así que, espero que lo hayan disfrutado. Mira, aquí Rosemary nos dice algo que me pareció súper interesante. Ella dice que al entrar en esa puerta le dio muchísima pena y se puso a llorar. Eso es la mente protegiéndote, Rosemary, para que no lo hagas. Así que, los que lo pudieron hacer, felicitaciones y los que no lograron hacerlo, pues, les invito a que lo repitan nuevamente para que le ganen la batalla a su mente que los está protegiendo. que definitivamente es importante, aquí nos dice se sintió maravilloso, ya sea, Ari no quería salir, yo tampoco quería salir, definitivamente yo creo que ninguno de nosotros quería salir. Lo interesante de todo esto es que, bueno, que a pesar de que le queremos pedirle también disculpas porque a lo mejor el sonido no era como nosotros esperábamos, es una sesión en vivo obviamente, pero las sesiones que nosotros tenemos en las ediciones ya editadas con la música, con Anderson no teniendo que forzar su voz, obviamente, para compensar con la música, son increíbles y esto es una pequeña muestra de lo que Anderson realmente nos demuestra a nosotros en cuanto a lo que son las sesiones de hipnoterapia. Así que, bueno, de verdad que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, de nuevo, si ustedes están súper interesados en seguir participando en este tipo de podcast en la página de progrebo.com ahí hay una pestaña que es de eventos, ahí van a tener acceso, la semana que viene vamos a tener una semana súper ocupada de grabación de podcast con personas increíbles, con temas maravillosos, así que los invito a que lo chequeen y se registren y que puedan participar también activamente aquí dentro de esta sesión de Zoom y puedan ser como anfitriones de nuestro programa así como lo tuvimos, como vimos la oportunidad el día de hoy como lo hicieron. Así que, y también recuerden que a nivel de lo que es Líderes del Progreso hoy tuvimos nuestro lanzamiento de Líderes del Progreso en Acción, Janice hizo un excelente trabajo tremendo taller que nos lanzamos en cuanto a planificación y vamos a tener seguir teniendo estos talleres para cada una de las personas. Señores, nosotros lo que queremos es agregarles valor, nosotros lo que queremos es hacerles saber a cada uno de ustedes que ustedes tienen el control de su vida, hacerles saber a cada uno de ustedes que ustedes simplemente necesitan las herramientas necesarias para poder cambiar y transformar su vida y vivir la vida de sus sueños. Así que, Anderson, unas palabras antes de que nos vayamos. Simplemente es decirle a todas las personas pues que lo felicito por haber llegado hasta acá, hasta el final y decir algo que siempre comento en todas las oportunidades que tengo de compartir y es el que aprende y aprende y no practica lo que aprende es como el que ara, ara y no siembra. La única manera que usted pueda saber si todo lo que hoy escuchó, si todo lo que hoy sintió, si todo lo que hoy vio funciona, es que lo ponga en práctica. Definitivamente. Es momento de dejar de ser espectadores y convertirse en protagonista de nuestras propias vidas. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Sin embargo, sí es posible. Que Dios me los bendiga y Alfredo, gracias nuevamente por la oportunidad, por invitarme y espero poder volver a compartir con ustedes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y recuerden que, bueno, eso que dice Anderson es muy importante. Si nosotros podemos aprender mucho, pero si no tomamos acción y si no profundizamos en los conocimientos, es muy difícil que logremos alcanzar esa vida de nuestros sueños. Así que, señores, a tener una feliz noche el día de hoy. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en el podcast del día de hoy. Chequen la página de progrebo.com eventos y tenemos muchísimo contenido de gran valor para ustedes para que puedan seguir participando con nosotros. Muchísimas gracias. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes. ¡Gracias! Gracias.